La sucursal oeste de la empresa provincial de la energía informa que se realizará despeje especies arbóreas que dificultan la prestación del servicio eléctrico y representan un riesgo para bienes y personas, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el viernes 8 de enero en el horario y zonas que a continuación se detallan, desde las 5.30 horas a 10.30 horas. Sector 1, Norte, desde La Plata, Sur, Avenida Santa Fe, Este, Moreno y Oeste, Alvear. Sector 2, Norte, desde Avenida Santa Fe, Sur, Boulevard Centenario, Este, Maipú, Oeste, Rojas.